El crucero Silver Chadok con 700 visitantes entre turistas y tripulación fue el cuarto de la temporada 2014-2015 en recalar en el puerto de Arica. En la víspera de Navidad y con cerca de 700 pasajeros entre turistas y tripulación arribó este martes 23 alrededor de las 13 horas el crucero Silver Chadok al puerto de Arica convirtiéndose en el cuarto hotel flotante de la temporada 2014-2015 que llega a conocer los atractivos turísticos de la región. El Silver Chadok llegó procedente de Coquimbo luego de recorrer el sur del país y su próximo destino es el puerto de Callao en Perú para continuar viaje por Latinoamérica. Con este crucero ya son más de 4.000 personas las que han visitado la región. En esta oportunidad los tours se concentraron en la localidad de Cotpa y en los museos y principales atractivos turísticos ubicados en el borde costero sectores que dejaron maravillados a los visitantes. El director regional de Sanatur Sergio Dragicevich Monzón destacó la visita de los turistas afirmando que es una importante inyección para la economía regional a lo que se suma el hecho de contar con nuevos embajadores de las bellezas de Arica y Parinacota. Creo que estamos todos claros, lo ha dicho la presidenta, lo ha dicho el intendente, lo ha dicho el Ceremi y en general todas las autoridades y yo sé que sabemos que el turismo es una actividad que desarrolla en general las regiones, los países, así que muy contentos. Este es un tremendo regalo de Navidad para todos los ariqueños y parinacotenses tener estos cruceros acá que tuvimos la semana pasada, uno muy grande, este es un poco más pequeño pero le da actividad a la ciudad, le da alegría y así mismo como vienen estos turistas nosotros tenemos que aprender a recibirlos, ¿cierto? Aprender a recibirlos con todo el cariño darles atención, sonreírles, si no hablamos inglés, comunicarlos con alguien de Sanatur nosotros tenemos personas que hablan inglés que pueden entregarles la mejor información así que contentos por este nuevo crucero que llega y esperemos que sea un éxito como lo ha sido hasta ahora. Como es tradicional, los visitantes recorrieron la feria artesanal instalada por la Municipalidad de Arica en el Parque Vicuyamaquena y se les ofreció un carnaval con bailes típicos de la región como despedida. Todas las actividades de bienvenida, recepción y despedida de los cruceros son organizadas por la Mesa de Cruceros conformada por la empresa portuaria Arica Cernatur, Municipalidad de Arica y Terminal Puerto Arica.